Como enamorado, siempre el vino está en mi coma, sin poder encorrecer, al compás de seguidilla, de taranto soleado, bailando por petenera, raña, tiento o mirarán. Cuando escucho una guitarra, beso mi copa al compás, aspiro el néctar sagrado, de sus labios de cristal. Las almas incautadas que me han arrancado, se va a sufrir que yo la negra es pena, hoy reina mi campe por todo que hablan, como si tú fueras una almana mía. Yo subí tarde y con daño, lo que valía tu querer, lo que valía tu querer, la muerte me iba dando, me iba dando una muerte, antes que morí por él. Dime qué me quieres, dímelo por Dios, aunque sea bajito, aunque sea mentira, dímelo, 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 dímelo bajito, que será más fácil decirlo así. El recuerdo tuyo será la mamífera, lo mismo que lluvia del mar. Dímelo, bien beber, me iba dando, 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 Dímelo, oh, 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 por Dios. Dímelo, oh, 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 oh. Dímelo, oh, oh, oh. Dímelo, oh, 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 oh. Dímelo, oh, oh, oh. Dímelo, oh, oh.